Ay amigos, hemos llegado a esas fechas del año, sí, hay que transformar el mundo en Navidad, espíritu navideño por todas partes, así que hoy, hoy tendremos el buen evento navideño, Elite Craft pasa por una gran tormenta de nieve navideña y le vamos a dar caña para decorar el servidor como se merece, ¿verdad que sí chicos? Dejaos un rico like, suscribiros y atentos a esta movida hermanos. Debería venir con la skin de Navidad, pero por lo que sea, llevo la skin de Simba porque, es que te lo tengo que explicar, es decir, es que mira que skin, es que es maravillosa, fue el cumple de Folagor y le hice un Simba a Folagor. Ya, por una cosa es hacerle un pixelar de Simba y otra cosa es ponerse, pero yo es que me metí mucho en la movida, ¿sabes? O sea, yo soy uno, soy uno con la historia. Pero tú tenías que haber sido el rey, ¿no? El rey león. Eh, yo debería de haber sido el rey león. Y de hecho, canto a menudo, yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Ah, claro, que en Latinoamérica será diferente la canción, ¿no? Ah, no sé, yo no he visto el rey león, ¿eh? ¿No he visto el rey león? Perdón, perdón. No. No has visto la película. Lo siento, no me peguen. No has visto la película del rey león. No. Eh, Ceci. Ya sabes lo que tienes que hacer hoy. Ceci, estás funada. Hasta que no te veas el rey león, se lía, ¿eh? Vale, menos tres. Bueno. A ver, ahí... ¿Está en Disney? Si está en Disney, pues... Eh, claro, claro. Tiene que estar en Disney. Pues ahí, anoten, ¿eh? Anoten, chicos, ahí para la próxima película. Hakuna Matata. Se me cayó un ídolo. Ya. Ahora sí, todo el mundo vio al rey león, ¿no? Sí, claro, ¿no? Con Gona Disney, todos vieron el rey león. ¿Quién ha visto el rey león? Por favor, mijo. Eh, estoy bien. Sin preocuparse. Ceci, tienes que venir aquí, ¿eh? No te vas a creer lo que estoy viendo. Uy, uy. Estoy viendo una fábrica de nieve. Estoy viendo al Richie, maldito, haciendo cosas turbias así con la mano muy rápido. Y salen cosas blancas. ¿Están en cero? Eh... 0,180. Menos... Ah, vale, vale. Voy, voy, voy. Si lo malpiensas un poco, eso es raro. Pero el problema es que yo ya no tengo palas. Míralo, míralo, pues, míralo, pues. Ojo, es verdad. Rich es nivel 1 de prank. Rich no quiere pranks, amigos. Ojo, por la Navidad. No, nivel 1. Dispunto. Por la Navidad, el admin, ¿eh? Oye, para faltar como dos minutos para el evento, somos mazo gente, ¿no? Tindón, 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 tindón. Ya verás. Aquí le toca cambiar... Aquí le toca poner el server de Navidad. Ya verás. Esto es un poco turbio, en realidad. Si lo piensas, moviendo las manos aquí, todo blanco. Vestido de Simba. ¿Qué ocurre? Este server, chicos... ¿Va como un tirón de nieve? Enfrente de mi tienda, qué bonita. Oh, qué bonita, amigos. Qué bonita mi tienda. ¡Cómpranos y ya, amigos! Es el bloque más navideño después de la nieve. La obsidiana. Compren. Creo que es nada más para cuando farmeas nieve y no se rompa el bloque de abajo, ¿no? Mira, mamá, sin manos. Pues ya no tengo, ya no tengo más botellitas de experiencia. Se calla. ¿Qué atabó? Un día se ha quedado. ¡Pues a la Navidad! ¿Cómo entra, eh? ¿Cómo entra una Navidad? Amigos. Ajá. ¿No? Con su jamón. ¿Soy el único que tiene ganas? Eh. Tengo ganas de comer. ¡Eh! ¡Maldito! ¿No te gusta la Navidad? ¡Eh! Cancelado, eh. Yo tengo ganas de ver mi familia y comer. ¡Yuh! De eso va la Navidad, ¿no? Respetando el COVID. Respetando el COVID muy fuerte, pero estando juntos y dándonos abrazos. ¿Saben que en Francia no podemos festejar el uno? En Francia no hay Navidad. Ah, no, no. Sí, hay Navidad, pero no hay nochevieja. Pero no hay nochevieja. No, es tipo, bueno, hay toque de queda a las 20 este día. What the fuck? Lo que sea necesario por la seguridad de todo el mundo, ¿no? Eso. Hola, Rini. Hola. Hola. El año nuevo no se celebra. En Francia están robando días, eh. No, entiendo. Se celebra, pero... Me quedo loco, eh. Ojo con los franceses. Están muy locos. A lo menos podemos celebrar Navidad con pocas personas. Hacen trampas. Están haciendo trampas al año. Te quedan loco, te quedan loco. Si hay trampas para la salud de todos, son buenas trampas. Trampas, al fin y al cabo. Eh, habéis visto mi skin en la leche. A ver, a ver. ¿No lo habéis visto? Es impresionante. Eh, mirad, mirad, mirad. Oh, tengo que comer mi skin. Adivina quién soy. Oh, Simba. ¡Soy Simba! ¡Uuuh! Le hice un Simba al Fola y me he venido arriba. Y me he puse una skin. Sí, sí. Y cuotando que... ¿Y qué más importante? Bueno, ¿quiénes de vosotros, además de un Sefi y maldito, habéis farmeado nieve? Eh, yo estoy farmeando. Yo estoy farmeando nieve. Pero ahora. Vale, o sea, que no habíais farmeado más que maldito Dicenti, ¿no? Lo que falta es una barbaridad de nieve. Entonces, o entra más gente, en plan muchísima más gente, o no sé qué vamos a hacer, la verdad. Yo tengo tres shulkers. Voy a ir crasheando. Sí, sí, pero que no se lo hagan con tres shulkers. O sea, y además hay que ponerlo. Necesitamos muchísima más gente para ponerlo. Mano de obra necesitamos, ¿no? Sí, claro. Si no, si no los golen, si caminen, pues no. No, no se puede, porque es un bioma de Mazumaylan. ¿Sin otra gente cancelamos la Navidad? Yo la había revisado, creo. No, ¿verdad? ¿Se cancela? ¿La Navidad se cancela sin otra gente? Sí, sí, la Navidad en Elite se cancela. Va a regular, ¿eh? No, que entra la gente ya. ¡Puedo creer! Yo tampoco no es que diga, oh, la Navidad, qué bruto, pero al menos en Elite creo que sí. ¿Qué tal lleva esta mudanza? En estos cofres que están atrás es donde van a poner la nieve, ¿no? No. ¿Dónde pongo la nieve? Y ahora se viene la Navidad, amigos. Let's go. Navidad, Navidad. Vamos a hacer primera media isla y luego vemos cómo de viable es, porque somos extremadamente pocos jugadores, pues ahí va a haber muchísima más participación. Y me da muchísimo miedo de que no nos dé tiempo o de que no podamos. ¿Es la pena la Navidad? Vamos a venir aquí a la isla. Yo luego vuelvo, ¿eh? Yo os ayudo. Es decir, en cuando acabe vuelvo. Uy, parecís una vez espaciales. Vale, y aquí, al lado del camino, este camino de aquí, todo a la izquierda, o sea… Por ejemplo, este es lo que hay aquí, este es lo que hay aquí, este es lo que hay aquí, este es lo que hay aquí. ¿Lo vais poniendo a nieve? Vale. Todo suelo también, ¿no? Bueno, lo ponemos encima en lugar de quitarlo. Las capas de nieve, no sé si las queráis poner así. ¿Cómo lo veis? Para que se vea la textura. Sí. Ah, existe esta, güey. La dirt que se vea se cambia por nieve y luego lo de encima se le pone leyes. Y la stone también. Bueno, sí, todo bloque que no sea de superficie se pone… Y que se vea se pone… Vale. ¿Cómo lo veis así? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cómo queda? Sí. Está guapo. Sí. Sí, sí. Lo de abajo quedó un poco extraño. Que haya un poco de piedra. Lo de abajo quedó un poco extraño. Gracias. Me está disfrutando. Igual deberíamos haber pillado todo capa, ¿no? A lo mejor. Hay muchísimas capas, ¿eh? En plan paules dobles de capas. Pero es que yo capaz he tirado buenas al suelo porque pensaba que no hacían falta. Yo creo que sería mejor… No, no, no. Tampoco tiro estos sirenes, loco. Porque así luego, además… Pensaba que no hacían falta. Me había hecho eso. A ver, voy a ir a por más. Tenían más todavía. Estaba yo terminando esas capas ahí sin parar. No, no, pero es que yo había preparado un montón. ¡Guau! ¡Cómo mola, chicos! Mirad cómo queda. Como además hay mogollón de hielo alrededor de la zona del spawn. Queda muy guapo, ¿no? Chicos, ¿qué os parece? ¡Guau! Me encanta cómo queda. Es que tú fíjate cómo se ve el hielo de fondo. ¡Guau! Es una pasada. Y eso que llevamos nada. O sea, hay que remodelar y hacer mucha movida, chicos, con capitas de nieve y tal. ¡Peruquidad fantástico, chicos! Pero fantástico, amigos. ¡Me encanta, me encanta! ¡La Navidad en Elite Craft, amigos! ¡Ya llegó! ¡Qué pasada! Este lado de la isla no está, pero ojo, llevamos bastante. Y llevamos bastante poco, en realidad, ¿eh? Bastante poco tiempo. Vamos a darle cañita, chicos. La Navidad… La Navidad es importante en Elite Craft, chicos. Ya sabéis que va a haber eventos como el Secret Santa. Regalos aleatorios entre la gente de Elite Craft. Se supone que regalamos a alguien y nadie sabe a quién va a regalar cada quien. Eso mola. Y alguna otra cosilla navideña. Ya vamos a ir contándonos, gente, a ver qué va saliendo. Pero mola, mola, mola. Vamos a seguir dándole caña, amigos. Hay mucha nieve que repartir, compañeros. Voy a revisar por aquí, que no quede nada. Que yo creo que por aquí, mira, por aquí sí que queda. ¡Qué velocidad! ¿Ya estáis? Venga, pues venga. Mataros entre vosotros para elegir el sitio donde queráis el árbol de Navidad. ¡Battle Royale Navidad! ¡Battle Royale, sí! Ya empieza a ser una peda. ¡Vamos! No vale golpearse. Sí, sí, yo he matado a todos. No, 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 no. No vale golpearse. Pero decidme dónde queréis vosotros. Hostia, aquí estaba muerto ya, eh. No era literal, no era literal. Yo oscuro que las quitas están destrozadas. ¡Francés! No lo entenderías. Es que lo dices y mira la cara de la vida de cada uno, tío. No, salón, eh. Aquí, este es el sitio... ¡Sitio A! ¿Vale? Este es el sitio A. Que no está mal, la verdad. Es esta de puta madre. Porque además, al lado tenéis una estupenda tienda de combustibles en la que podéis comprar carbón, charco al... Eh, gracias. El sitio B, aquí, ¿vale? También está bastante bien, eh, porque se ve desde lejos. Muy bonito. Aquí tenéis el sitio C. Sitio C, aquí, donde estamos volando ahora mismo. Joder, todos los sitios volan, qué asco. ¿Aquí pongo referencia o qué? Es el más amplio de cara a poner cosas debajo. Y último sitio, que sería aquí justo en 0-0, sitio D. Sí, a ver, aquí arriba. Lo cual está bastante guapo, porque se ve desde tu... Se ve desde la entrada, en todos lados. Cerra la C, cerra la C. Ah, vale, la B se... Perdón, perdón. Me mola esto, me mola esta parte a mí también. En plan, me he vuelto tonto yo del culo, ¿qué pasa aquí? Esperen, a ti. Esta grande está guay, eh. Sí, sí, sí. Venga, pues... ¿Ve? Eh, aquí mismo, ¿no? ¡Vamos! Sí. Sí, sí, tío, mola. Nice. Salga árbol tofeo. Qué madlo, qué madlo. Qué madlo. Sí, el árbol que salga hay que respetar, ese árbol horroroso se mantiene. Ojalá salga la cerilla, tío. Sí, sí, sí. Salga el árbol mal. Podéis poner un árbol doble para que tenéis ya un ronco donde empezar. Pero qué pedazo de la Beto, eh. Eh, gracias. Gracias. Orgulloso de la Beto de la Beto. De la Beto que me gasto, pues sí. Yo estoy orgulloso del perfecto que se ha marcado mi niño de mierda. Ya lo vi en Twitter. Increíble, chaval, o sea… ¡Joder, Lu, qué bien! ¿Cómo? Muy gráfico. Su primer perfecto de la vida. Que sí, que sí, que ha hecho el primer perfecto. Ah, coño, niño de mierda… Me había quedado con niño de mierda como expresión aislada… No, es que yo… Lo he hecho más, tío, hombre. Expresión aislada. Perfecto en cuanto a mierda, ahora lo entiendo. Había un momento en que he tenido miedo. No, 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 no. Está bien, está bien. Como te has quedado pillado, sí, sí. Le han dicho con mucha intensidad. Mi niño de mierda… Sí, sí, me ha culpado. No, pero yo he dicho ole, ole mi niño, haciendo un perfecto. La ciudad de comercio ya está en modo navideño, chicos, ya lo estáis viendo. El otro día estuvimos currando, yo no estuve hasta el final del evento, hasta todo el final del evento, pero ha quedado espectacular, chicos, o sea, está todo nevadito, todo perfecto. Hay árbol de Navidad gigante, que incluso votamos para ver en qué lugar se iba a poner y demás, y mirar la zona, chicos, donde está el árbol navideño. Está, pero 10 de 10, amigos, de hecho, el Fola ya se ha venido arriba, gente, y le ha clavado una Pokebola, estilo Fola, amigos, le ha clavado una Pokebola, oh, 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 feliz PokeNavidad, amigos, le ha clavado una Pokebola por ahí, pero bastante interesante. Creo que luego, si no me equivoco, chicos, pondremos bolitas de Navidad entre todos, gente, para decorar un poco el árbol, igual alguien deja algún regalito o alguna movida, pero mirar cómo mola el árbol, eh, está bastante conseguido, chicos, está bastante bien. Hay una Pokebola y, ya te digo, mirar la zona, chicos, la zona de la ciudad de comercio está irreconocible, gente, me imagino que luego habrá un mega evento, mazo de tocho, tope de guapo, quitando nieve, porque esto es que es mucha nieve, amigos, eh, pero 10 de 10, compañeros, me gusta la Navidad en Elite Kronk, digo, en Elite Pronk, la Navidad llegó, amigos. Mirar, mirar qué estampa, eh. Es que esto está, está esto, chicos, para echarle un par de fotillos, eh. Maravillosa jugada, amigos. Tú fíjate, es que está guapo, eh, chicos. ¿Os mola? Espero que me dejéis ahí un comentario, ¿no? A ver qué os ha parecido la remodelación, compañeros. Creo que está bastante top, eh, en realidad. Además, hasta en algunas construcciones hemos puesto como nieve por encima. Estuve poniendo ahí movidas, solo quedaban unos retoques cuando yo marché del evento, amigos. Pero 10 de 10. Ahora, también nosotros haremos, es otra duda que tengo, amigos, también nosotros haremos decoraciones navideñas en nuestra montaña, con todo el tejado, chicos, que hice en su momento, gente para que no cayera nieve. Ahora, eh, le pondremos nieve. No lo sé, pero igual un arbolito navideño nuestro podríamos hacer. Mirar mi dragón todo nevado, chicos. Es que es espectacular, eh. Mira, mira, mira. Todo nevado, amigos. Eh, 10 de 10, compañeros. Eh, lo que, ya os digo, tengo que darle una vuelta al tema de si haremos decoración navideña en casa. Pero la verdad es que estaría bastante bien, chicos. Poner alguna cosita, ¿sabes? O sea, no venirnos en plan súper arriba de hacer mil historias, pero alguna cosita navideña podríamos darle. Un toquecito, chicos. Un toquecito a la Navidad en Elite Craft, ¿verdad? A ver, yo creo que mal, mal no hará si nos animamos, gente. Ahí, ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahora tenemos bastantes días para poder construir en la Navidad y todas las cosas. Así que si lo hacemos quedará guapo. No sé si la gente de tenemos también hará alguna decoración navideña, aparte del Simba. Je, je, je. Que es muy navideño el Simba, chicos. ¿No veis que la frente tiene un trozo de Navidad ahí? Buena onda. Pero en la montaña también podría quedar guapo un arbolete, chicos. Un árbol del Nether en plan navideño, decorado navideño. También, también percibo, chicos, comentarios de ideas para la decoración navideña, ¿eh? Algún toquecito, ¿no? Voy a llenar la montaña de nieve, ya os lo digo, chicos. Pero, pero bueno, lo podemos, lo podemos hablar, compañeros. Creo que el servidor es más navideño que nunca, amigos. Y aún nos queda una posible decoración particular nuestra. Ya veremos. Os leo en los comentarios a ver si alguien deja una buena, buena idea para las decoraciones. Y espero que este buen evento de Navidad os haya molado, amigos. Dejaos un rico like, suscribiros para más. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!